Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy Davis le ha puesto un título mucho más sofisticado centro especializado de mascotas no, es un canchón Magali tilda de mentiroso a Davis Orozco es un encantador de serpientes fuertes declaraciones Magali Medina no se quedó callada y se refirió al comunicado que lanzó Cassandra Sánchez de la Madrid asegurando que la amistad con la conductora se habría quebrantado por haber mostrado a su hijo en su programa cuando no tenían ni su consentimiento ni el de Davis Orozco en ese sentido la popular hurraca tildo de mentiroso al cumbiambero quien recordemos salió en el programa de en boca de todos para contar su verdad sobre el distanciamiento con Magali Medina veamos a continuación las fuertes declaraciones de Magali Medina siempre era Magali, tú vas a tener todo tú vas a tener la primicia cuando nace el bebé te lo voy a dar tú vas a ser la única Davis siempre, ¿no? ¿y ustedes qué opinan? ¿quién dirá la verdad? Magali Medina o Davis Orozco? déjame tu opinión en la cajita y los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más bye bye